Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. De hecho, pasa por la clasificación del Real Estelí por primera vez en su historia a una Liga de Campeones de CONCACAF SCOTIA BAN desde que el torneo se disputa en dos torneos alternos. El torneo regional llamado Liga CONCACAF y el torneo ya de grandes rivales como lo es la Liga de Campeones de la CONCACAF. Recurramos un poquito el camino que tuvo que pasar el Real Estelí para llegar a esta clasificación ante Motagua. Primero, hay que destacar que Estelí viajó hacia Honduras, al Estadio Nacional, donde ejerce la condición de local el conjunto de Motagua con el favoritismo no de su lado. El equipo favorito era Motagua y lo hizo muy bien en la primera parte. Motagua fue superior, Motagua fue un equipo que se mostró totalmente superior en la primera mitad, pero Motagua hizo errores realmente imperdonables, sobre todo el arquero Ligona con un partido prácticamente resuelto, con un 2-1 a favor. Uno creía que Motagua, a pesar de que el tren del norte, el Real Estelí, estaba insistiendo en la segunda parte, iba a ser prácticamente imposible, sobre todo porque faltaban minutos para la finalización del encuentro y la clasificación, como era, como se creía y como se tenía en el libreto de que Motagua debía clasificar por el favoritismo que tenía. Pero esa última jugada de Ligona, tomando, tratando de matar el tiempo, y donde llega en este caso el jugador del Real Estelí, Brandon Ayerdiz, a estorbarle y luego a robarle la pelota para pasar a Fernando Mercado, enotar un gol que no estaba en los planes de nadie. Pero así es el fútbol, así es el fútbol y el Real Estelí aprovechó las chances. Virtud para el conjunto nicaragüense, que ciertamente no se rindió, que ciertamente, a pesar de tener el fútbol menos vistoso, con piezas muy particulares como Juan Barrera, como el mismo Henry García, que se ha venido ganando el respeto, yo creo, de la liga con Cacafa en general, del torneo regional, por lo mostrado, no solamente contra el conjunto de Motagua, que no fue su mejor partido. Yo creo que de los tres partidos que tuvo el Real Estelí, en liga con Cacaf, el partido contra Motagua, no es el mejor que llega a tener, incluso el de la liga, a pesar de que fue una derrota un poco más fácil para la liga deportiva lajuelense, el fútbol que mostró Estelí fue superior al que vimos contra el conjunto de Motagua. Sin embargo, también podemos rescatar el buen accionar del conjunto esteliano ante el club sport herediano, eliminando por primera vez en la historia, por primera vez en la historia que un equipo nicaragüense eliminaba a un conjunto costarricense en un torneo oficial. Recordemos que en 1997 ya el conjunto de Drianjen había vencido, pero no eliminado. Y en esta ocasión, pues ciertamente lo que hace Estelí es sencillamente espectacular. En este torneo, pues se salieron muy bien las cosas, pero hablando estrictamente del partido contra Motagua, creo que es la virtud del Tren del Norte de no darse por vencido, de creer que se podía. El gol de Juan Barrera en la segunda mitad cuando se estaba con un marcador de 2-0 en contra y un partido prácticamente resuelto, no solamente, prácticamente parecía resuelto por el asunto de la forma de juego y por cómo se mostraba Motagua, un Motagua que tenía la pelota, un Motagua que físicamente se mostraba superior, con un pressing alto que no permitía muchas opciones y que estaba llegando insistentemente a la portería del arquero del conjunto nicaragüense, Denver Fox, que no el arquero titular, pero por un 15 de tobillo, según se comentó previo a este partido, el arquero español Rodrigo Pérez Romo no pudo estar en el encuentro y por tanto asumió Denver Fox, que es el segundo arquero del conjunto del Real Estelí. Lo cierto es que el gol de Barrera le da la esperanza al conjunto del Real Estelí, le da la esperanza a un Tren del Norte que si bien luego del gol de Barrera no terminaba de encontrarse y terminó por empatar en una jugada de mucha fortuna, en una jugada al mejor estilo de Homero, al mejor estilo de la Odisea. Estelí naufragó, buscó de mil maneras y se encontró con una oportunidad realmente increíble cuando el arquero del conjunto de Motagua termina por matar un poco el tiempo y en ese afán de querer matar un poco el tiempo se equivoca porque a Yerdis le roba la pelota y como decía le pasa a Mercado para anotar el gol del empate. Esto obligó obviamente a que ambos equipos se fueran hasta la tanda de penales en donde el Real Estelí logró vencer al equipo de Motagua. La tanda fue de la siguiente manera con Wilmer Crisanto anotando, luego anotó Manuel Rosas, Bayron Méndez también anotó por el conjunto de Motagua, Richard Rodríguez, el mediocampista uruguayo del Real Estelí también anotó y fue donde empezó el problema de Motagua cuando Omar Elvir en un disparo pegado al palo izquierdo revienta en el paral y sale. Entonces esto permitió que Acuña adelantara al tren del norte y luego Sergio Peña Celaya volvió a errar y Alfredo López selló la clasificación del Real Estelí a la Liga de Campeones de la CONCACAF, Scott Chabán. Lo que decía al inicio es la primera clasificación de un equipo nicaragüense desde que se segmentó el torneo, desde que se bifurcó el torneo en dos, uno regional y otro ya el torneo grande, no, el torneo grande al que todos los equipos quieren acceder por la calidad de rivales, por la calidad de fútbol que se logra ver, porque también significa de alguna manera escalar o dar un paso más en el aspecto de CONCACAF. Ahora, bueno, hablando un poco más allá del partido, creo que Real Estelí tiene piezas importantes que a nivel centroamericano han demostrado que tienen mucha calidad. Yo creo que quedó más que evidente el trabajo de Henry García, no solamente en el partido contra Motagua, sino en los tres partidos que tuvo el Real Estelí, en Liga de CONCACAF. Henry García fue, a pesar de su baja estatura, pero fue uno de los jugadores revelación en el conjunto norteño. Ya lo había hecho con el Managua FC, precisamente ante el mismo Motagua. García tuvo un partidazo jugando con la camiseta del Managua FC. Lamentablemente, para el conjunto capitalino no se logró clasificar, no se logró eliminar a Motagua, pero sí se dejaba entrever la calidad que tenía Henry García. Repito, a pesar de su baja estatura, creo que hace las cosas muy bien y llamó la atención de muchos, de muchos ojeadores de la región centroamericana. ¿Que si podría estar jugando en el extranjero? Bueno, de momento no se conoce ningún acercamiento fuerte hacia Henry García, pero creo que lo mostrado da para al menos pensar de que podría tener uno que otro chance. Otro de los jugadores que me parece, también tiene un despertar muy grande, el caso de Juan Barrera. Juan Barrera que todos conocemos la calidad que tiene, la trayectoria que tiene en el fútbol nicaragüense, y sobre todo la trayectoria que tiene fuera de las fronteras de Nicaragua, un jugador que sabe lo que es estar en una liga panameña, que sabe lo que es estar en una liga guatemalteca, lo estuvo en dos ocasiones, lo estuvo con comunicaciones y con el equipo de Rojo de Municipal, en ambos conjuntos con un suceso bastante bueno, y también se convirtió en su momento en el primer nicaragüense en disputar minutos, o estar contratado por un equipo de Europa, el primer nicaragüense en jugar una fase previa de Europa League. Entonces, esto de alguna manera le da la experiencia que el Real Esteli necesitaba en torneos internacionales, haciendo el mejor torneo en los últimos 10 años del Real Esteli. El Real Esteli, pues sumó, ah bueno, y podríamos llamar también y hacer referencia a lo de Bronsati, que haya que comete el penal en el partido contra Montagua, creo que Bronsati hace las cosas muy bien, un extranjero que le viene bien al Real Esteli, y lo de Betancourt. Todo pasó por Betancourt, el partido contra, cuando dio todo pasó por Betancourt, no me refiero a que el juego en sí, pero que todo el inicio de esta travesía, el inicio de este sueño que está viviendo el conjunto nicaragüense, pasó por creer, y esa fe se la termina dando a Jorge Betancourt con el gol ante el club Sport Herediano, que le da clasificación al conjunto norteño, que venía mermado ciertamente, y que después del partido contra Montagua, se prepara para vivir un clásico nacional en una final de liga local contra el conjunto de Dirianjen, y esto, ahora yo creo que lo de Montagua es lamentable, creo que es un resultado que ellos tendrán que analizar muchísimo, y lo de Real Esteli, pues era algo de lo que se pedía, el equipo, porque hay que admitirlo, hay que saberlo, el equipo que está confeccionado para jugar torneos internacionales por Nicaragua, para jugar torneos internacionales, y hacerlo de gran manera, pues esta vez cumplió con el objetivo que quizás su directivo, su organización, estaba planificando desde hace mucho tiempo atrás, y que hasta este momento, pues se le da la oportunidad, se le dan los resultados, porque Esteli, el equipo con más poder adquisitivo, en Nicaragua, el equipo que tiene jugadores de mayor costo, de mayor balbarte, el equipo podríamos decirlo, con un nivel de cartera, bastante amplio, y lo que está haciendo, pues es acorde a la realidad, un equipo que debería estar, o de ser campeón, en todos los torneos de Nicaragua, y que de momento, pues toca felicitarlo, por el gran torneo que hizo, en base a nuestra realidad, creo que el fútbol nicaragüense, un fútbol que está en crecimiento, que está en gestación, en un país donde el boxeo y el béisbol, son los dos deportes más fuertes, y el fútbol ha venido en los últimos 10 años, tomando ciertos revuelos, entonces prácticamente, felicitar al conjunto del Real Esteli, al conjunto de Motagua, pues tendrá que trabajar, mucho para tratar de lavarse la cara, en próximas ediciones de Liga CONCACAF, quedan fuera en esta ocasión, y será el tren del norte, el que irá a la Liga de Campeones de la CONCACAF, Scott Chabam, llamativo también, llamó mucho la atención, para muchos periodistas, para muchos aficionados, al fútbol centroamericano, lo de Holper Flores, un muchacho de apenas 23 años, que toma las riendas, del Real Esteli, y logra consolidar, un momento histórico, hay que mencionar, que Holper estuvo en su momento, con las categorías inferiores, las categorías juveniles, del Real Esteli, y lo hizo campeón, en su año de debut, con el conjunto del tren del norte, lo hace campeón, con el equipo mayor, lo hace campeón de Liga, y ahora, en este nuevo reto de Liga CONCACAF, pues, los clasifica, al siguiente torneo, al torneo grande, el torneo fuerte, la fiesta principal, donde todos quieren estar, así que, de buen suceso, lo de Holper Flores, creo que es para apuntar, creo que es para tener en cuenta, creo que es para, para dejar los archivos, como el técnico más joven, del área centroamericana, y posiblemente del mundo, que logra una clasificación, a la Liga de Campeones, de la CONCACAF, esto por mi parte, era prácticamente, un comentario pequeño, sobre lo que, la historia que hizo, el Real Esteli, sobre el recorrido, que tuvo el Real Esteli, sobre el partido de ayer, contra el conjunto de Motagua, saludos a todos los seguidores, que están pendientes de nosotros, nada más agradecerles, por ser parte, de esta familia, tertulia deportiva, gracias por, por estar siempre con nosotros, y nada más queda, pedirles que se suscriban, a nuestro canal, estamos siempre subiendo videos, para que estén con nosotros, a los amantes del fútbol, centroamericano, a los seguidores de Motagua, a los seguidores del Real Esteli, saludos para todos ellos, saludos para todos, los que nos comentan, dejen sus comentarios, también estaremos leyendo, en el próximo video, los comentarios más destacados, sus saludos, y gracias, felicidades Tren del Norte, por el buen trabajo, felicidades por la clasificación, y Motagua, obviamente tendrá, que poner su barba en remojo, para el torneo local, y para próximas ediciones, de Liga con Kakáf.